La empresa corta aproximadamente 40.000 prendas mensuales. Nació la necesidad de incorporarle tecnología al corte. Empezamos a gestionar la compra de una máquina o un robot automático de corte. Tomamos la decisión de que podíamos hacer un leasing con Bancolder. Empezamos el proceso y luego vino la parte digital, la plataforma digital del leasing. Realmente es una plataforma muy sencilla, muy fácil de manejar. Es interesante que de pronto le presentan allí uno todo el portafolio de productos que pueden ofrecerse. Los invitaría yo a que definitivamente hay cómo poder hacer una reestructuración de las plantas de producción utilizando tecnología de punta y con una muy buena alianza o un buen apoyo de bancos como Bancolder.